que entre panca en carros raros van a coger tiros de cristal hasta los aros van a empagar papi yo vivo en una mansión ustedes no tienen una casa asi como yo sabe pero los cantantes estan fuera de liga un bm un mirachi esto un infinito papi yo me saco las marcas de todos los carros viene viene papi perro hasta perro football tengo por ahi trampolín tengo un play 4 tengo grandes fotos yo me la vivo yo tengo internet oh